Hola a todos, soy Eneco Satrustegui, jugador del Club Deportivo Castellón y a través de este mensaje quería agradecer a todos aquellos trabajadores que estáis en primera línea y en esta ocasión agradecer y mandar mucha fuerza en especial al Hospital Vitas Castellón a todos sus empleados, sanitarios y sobre todo a aquellos pacientes que lo están sufriendo en sus propias carnes que sepáis que no estáis solos, que estamos muy orgullosos de vuestro trabajo y vuestra labor y que gracias a vosotros, gente como nosotros, estamos más tranquilos en casa y mandaros desde aquí mucha fuerza y que ya queda menos.